¿Dónde está la libertad? Todos lados, metidos todos en el mismo suco Abortando mentiras y manipulaciones No hay mucho que entiende, no sabe, no compete Solo que sale de tus putos cojones No hay gente, no hay es hipocresía Dentro de tu lista no hay terrorista Solo personas que van a defenderse Y andando, luceando con una viviente Tierra la boca, su intención es defensores No respetan el derecho de las libres opiniones Veniendo, torturando, en épocas pasadas Épocas oscuras, ahora recortadas Itzel munduak mugitzen gara Azkerizan gaiak Kaiola milikarela es zilodan Es con criminalización Pesura es con criminalización Pesura es con criminalización Pesura es con criminalización ¿Dónde está la libertad y presión? Es con criminalización Pesura es con criminalización Pesura es con criminalización Pesura es con criminalización Pesura es con criminalización ¿Dónde está la libertad y presión? La protesta es un arma, es la mejor defensa También denunciamos cantando y tocando Ahí es donde huele que se presen las verdades Subo otra vez 50 años más tarde A los mente encuentren las asociaciones Aplicando sus leyes a las difamaciones El esposo justiciario se reúne reventando Atos culturales y su mitin es un asco Su música no voy y menos, otra parte son maneras de vivir Vivir así es un arte en sus extremos y provocan y parecen protegidos Quien está detrás, por quienes son dirigidos Itzen munduan yugitzen gara Asker izan daian Gaiola rido, garela Sego dandu Eskotri, eskotri Eskotri